Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos a nuestro tercer vídeo de nuestra fabulosa Ram 2020 casi le digo Dodge y casi le digo Dodge porque los que somos de la época de los 80s la conocimos como Dodge Ram entonces todavía desvincularlo es bastante difícil se supone que estamos en un entorno que sería muy propio para semejante vehículo tenemos ganado, tenemos montaña, tenemos un excelente paisaje y eso es lo que debería llevarnos a tener un vehículo como este pero resulta que Ram se fue muchísimo más allá y nos demostró que normalmente ese cajón de atrás lo mantenemos vacío entonces nos está entregando un pick up cada vez más lujoso, más tecnológico, con más prestaciones, más habitacional y con muchas mejoras tecnológicas de seguridad activas y pasivas así que vamos a esta prueba de ruta porque quiero contarles que es manejar una Ram 2020 hoy es algo increíble ok, para iniciar nuestra prueba de ruta es claro que tenemos que iniciar desde que ingresamos y se nos despliega el peldaño eléctrico algo fundamental para un carro tan alto ahora les recuerdo que este vehículo tiene un sistema que desde el control remoto lo puedo llevar a la parte más baja de su suspensión neumática desde el control remoto, recuerden dentro de los videos iniciales está la información de cómo funciona el control remoto porque recuerden que a este vehículo hasta lo puedo encender a control remoto ok, perfecto, entonces el peldaño, algo definitivamente que marca la diferencia y que se guarden eléctricamente sí que lo hace ahora, aquí al lado izquierdo, algo desde que usted se monta que debe de acomodar son los pedales que también se acomodan con la memoria tenemos un botón para alejar o traer los pedales al inicio uno se asusta un poco porque hay un ruido extraño en el momento en que nosotros ingresamos a la cabina y es cuando se guardan los peldaños ahora, es lo más parecido al tren de aterrizaje de un avión exactamente suena igual, guardando las proporciones obviamente ok, en este momento yo tengo el vehículo en la altura normal en lo que debería de ser este es un entorno fantástico, espectacular, de montaña pero es que yo creo que Ram en lo que es por lo menos en esta edición Limited fue lo que menos pensó entonces, vamos a arrancar nosotros, acuerden que ya la palanca de cambios es un tema que va a desaparecer en cualquier momento ya no tiene utilidad, solo para los que sean muy pros que necesitan hacer cambios para una pista o algo pero para el resto de la humanidad como nosotros no es necesaria algo que si noto de inmediato estoy fuera del camino, lo tengo en 4x2 algo que si es que me llama muchísimo la atención es que no tiene levas para cambios es muy Maserati en el sentido de que los comandos traseros para el volumen y cambiar las emisoras o los discos que necesitamos reemplazan estas levas para cambios me hubiera gustado que las trajera porque por lo menos para compresionar me parece que si se necesitan ahora, él tiene control de descenso si se dan cuenta yo en ese momento estoy andando en una calle bastante, bastante mala pero les recuerdo que este vehículo tiene suspensión neumática y lo eleva a un confort inédito o sea, estoy pasando por una cantidad de huecos sin maltratar el vehículo porque realmente no es necesario por lo menos no para este video si usted lo va a comprar y se lo lleva para el rancho pues sí, pero en este caso no solo les quiero pasar la información de confort de comodidad, de habitabilidad del vehículo el vehículo es muy sólido no se mueve es definitivamente un vehículo para que usted se pegue un espectacular viaje con 5 personas súper cómodas con enfriamiento en todas las sillas bueno, con todo lo que les he mostrado en los otros videos aprovecho para recomendarles otros dos videos para que conozcan muy bien al estilo de artesanos car club que es una RAM 2020 que se la puso muy difícil a las demás marcas porque ellos definitivamente entendieron y les ha dado un resultado increíble no entiendo por qué las otras marcas son tan ciegas y no lo han visto RAM apostó por el lujo, el confort, la tecnología y les ha funcionado las RAM se venden a montones se venden súper bien ahora, si usted de los que dice que, ah, es que hay una yo la necesito para trabajo para trabajos que usted necesite muy pesados pues RAM le vende unas más básicas incluso sin suspensión neumática que son más dedicadas a eso o sea, hay como 7, 8 estilos de equipamiento unas que vienen súper básicas porque reconocen que es para trabajar bueno, en fin es lo que usted necesite definitivamente es un vehículo que para carretera de lastre wow de hecho pasa a ser un poco delicado el tema porque lo más seguro es que vamos a tender a abusarnos de las ruedas si, las ruedas ¿por qué? porque esta trae un aro 22 un rim 22 de 22 pulgadas de lujo muy lindo 5 y la rueda que tiene es una rueda multipropósito pero como la suspensión se siente tan supremamente bien quizás vamos a tender a abusarnos de esa rueda y quizás la dañemos entonces si usted es de los que le gusta andar fuera del camino pues le aconsejaría que esa rueda la cambiara por un poquito más todo terreno para que pueda aprovechar mejor ahora si usted me dice ¿qué opino de la suspensión neumática? para mí es lo mejor de lo mejor es lo mejor de los dos mundos si necesito que suba la altura la subo si necesito accesar al vehículo sobre todo en este tan alto pues lo bajo si necesito simplemente mantener un nivel de confort X lo mantengo entonces es absolutamente fabuloso la posición de manejo señor la posición de manejo esto es un rancho de lujo primero que todo es grande pero se siente muy bien al sentarse en estas sillas extraño un poco y me hubiera encantado que tuviera el cierre de apoyos laterales eléctrico de esa manera es lo único que le faltaría ¿verdad? de resto la silla es súper cómoda tiene sus apoyos lumbares altos y bajos y se siente supremamente bien el volante no es pequeño y no es grande ¿qué les quiero decir? que tiene el tamaño correcto para un vehículo como este por ejemplo entonces realmente es un vehículo que además tiene otro detalle que usted va a notar de inmediato cuando lo arranca primero bueno además del lujo el olor a piel y el confort hay otro detalle importante a tener en cuenta y déjenme contarles cuál es resulta que este vehículo no tiene el famoso cabeceo que tienen los pick-ups cuando manejas un pick-ups sobre todo en la parte trasera te sentís un rebote cuando pasas un rebote que es malísimo o sea golpea es horrible es todo ahora como cosa negativa para quienes piensen que es negativa para quienes no sé resulta que este vehículo muchos me van a decir es que la capacidad de carga del cajón es de 780 kilos y una pick-up mediana puede cargarse con una tonelada y algo más eso es cierto eso es cierto pero resulta que como les dije al inicio del video Ram descubrió que en el 80% del tiempo que tenemos el vehículo el cajón se mantiene vacío y el 80% de estos vehículos cuando los compran estas versiones super extriadas son recreacionales no para trabajar no de subsistencia no laborales entonces ellos se dedican mejor a elevar ese nivel de confort y entonces ¿qué más hacen? cosas como por ejemplo le ponen la Rambox la Rambox simplemente le quita capacidad al baúl en litros al baúl perdón a la caja en litros pero me agrega un montón de confort porque en la Rambox puedo guardar objetos cosas hielo gaseosas agua escaleras lo que yo necesite mi tienda de campaña lo que yo necesite entonces si se dan cuenta si alguien dice es que es mejor la marca fulana de tal porque es mucho más no sé qué no no es que hay que mirar para qué fue hecho este vehículo y para qué le metieron el nivel de equipamiento que le metieron o sea olvídese si usted está esperando un sistema puro puro off road y todo terreno olvídese de eso este vehículo no lo hicieron para eso este vehículo lo hicieron para que usted fuera del terreno estuviera en la ciudad por el tamaño quizás un poco difícil pero es manejable y para lo que usted quiera ahora tiene un pecado un muy buen pecado cuando te montas en un pick up de estos que llaman de gran tamaño hay un problema se conducen como camión se sienten como camión y se manejan como camión se manejan porque hablo de manejar el volante y todo siente camión este vehículo tiende a engañar y les voy a explicar por qué porque es que realmente se conduce como un automóvil y quizás en algún momento puedas olvidar si está recién montado al carro y no estás acostumbrado ya vas a tender a manejarlo como si pasara por cualquier lado es tan simple de manejar tan espectacular al manejar que sencillamente se te olvida que vas en un carro enorme así de sencillo entonces definitivamente es un vehículo que les estoy para resumir diciendo que se conduce espectacular incluso el nivel de sonorización yo estoy entrando en una pista ahora les voy a mostrar y es un vehículo que no se escucha nada de afuera adentro como buen ram como buen ram porque la 2500 es igual no escuchamos traqueos ruidos chirridos grillos nada es completamente insonorizado ahora el equipo eso ayuda también porque el equipo de sonido tiene un sistema que contrarresta el ruido que provoca la carrocería o exterior manda unas ondas sonoras para que se neutralicen ciertos ruiditos es una tecnología bastante espectacular y es una cancelación de ruido por medio de los parlantes entonces este carro ram dice que tiene 100 medidas de seguridad y se las creo bolsas de aire incluso para las sillas de la segunda fila de asientos de cabeza en caso de que tengamos que nos golpeen por detrás personalmente no he conocido otro pick up tan completo como este así que ni hablar ahora entonces empezamos a hablar de lo que es la parte visual primero tiene un techo enorme en cristal elevable y deslizable con una cortinilla en este caso pasa un poco de calor recomendaría sí o sí que se le pusiera una película de polarizado adicional sea transparente para que contrarreste más calor si eso ustedes de pronto son como yo que le gusta andar con el techo abierto hay gente que no le gusta a mí sí ahora la visual es demasiado buena la ventanita trasera que se abre eléctricamente desde esta consola central también es muy buena o sea hay visibilidad por todas partes y además de todo eso tenemos una cámara 360 de una alta resolución que muchos premium quisieran tener yo una vez les advierto eso es algo a tener en cuenta en un vehículo de este tamaño definitivamente es algo que se aprecia pucha de tonto casi se choca y venía desde hace rato sabía que se iba a meter ese ahí ok hablemos del motor 395 caballos que suenan poco pero no lo son es nuestro famoso motor Gemi V8 5,7 litros que tiene mucha 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 potencia desde que lo tocas de hecho para estacionar se vuelve un poco complejo porque aceleras y él quiere salir con todo se siente riquísimo además si el estacionamiento es una complejidad para usted pues es muy simple sencillamente agarre el sistema de parqueo automático y que él se parquee solo este vehículo lo trae todo incluso tengo el sistema que no me deja salir por descuido del carril y además de eso tengo el control crucero automático activo que lo que permite es que yo mantenga la distancia con el vehículo que está delante mío si él acelera este acelera si él desacelera yo también desacelero sin tocar pedales eso es una maravilla para mí es un sistema que hoy por hoy debería ser totalmente obligado en los vehículos para evitar colisiones ayuda a montones a mejorar la conducción y es bastante interesante está ubicado en este los carros depende del volante de esa lado izquierdo o al derecho en la ram lo tenemos aquí al derecho espero que les esté mostrando la imagen entonces todas las medidas de seguridad las tenemos y la parte de entretenimiento la tenemos al lado izquierdo un detalle que se me olvidaba por ejemplo la madera tiene madera de poro abierto pero adicional a eso en el volante si es brillante semi brillante muy lindo con piel costuras blancas es impresionante la calidad de construcción de este vehículo es como una artesanía es no es artesanía y yo considero que ha sido una mejora porque los pickups siempre a uno le quedaban debiendo eso que eran carros de trabajo a mucha gente le gustaba por la solidez y que porque me iba y me revolcaba me desprendía el hígado y todo eso y me dañaba los riñones y a mí me gustaba y no ya los vehículos no tienen que ser eso eso es como cuando decíamos que era mejor ir sin dirección hidráulica porque era muy mala ya no esa es dirección eléctrica si tiene estacionamiento les recuerdo automático tiene que tener tiene que tener dirección eléctrica con hidráulica no se puede entonces es un pick up que definitivamente está mandado a que lo disfrutemos un montón es una limusina es un sedán con suspensión neumática no se siente no se escucha nada no hay ruidos es espectacular conducible afuera afuera hay un ruido increíble y cuando cierra la ventana se cancela totalmente el ruido entonces no 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 escatimaron en nada y eso está muy bien ahora hablemos de la parte de frenado los frenos en este caso en esta serie los aumentaron de diámetro los discos y las fibras o pastillas como usted le diga también lo que hicieron fue aumentarles el diámetro parejo con los discos de tal manera que el carro tiene más contacto al frenado y se siente el carro frena bastante bien y el nivel de agotamiento es muy mínimo ojo en la parte de combustible tiene un ahorro importante con respecto a versiones anteriores esta con ese motor V8 tiene una desconexión de cuatro cilindros en países como los nuestros de una geografía espectacular y sobre todo aquí en Costa Rica que es el paraíso en ese tema esa desconexión de cilindros va a suceder cuando estás en un área plana no exigiendo mucho el vehículo incluso hasta con el propio control crucero activo pero si te vas a meter en montaña no va a desconectar los cuatro cilindros a no ser que estés bajando entonces puede generar una economía ahora si me pregunta economía estamos hablando de 14 litros cada 100 kilómetros nada despreciable ahora mucho mejor y para mí ahorra mucho más que los famosos sistemas stop and start que es que cuando me tengo en el semáforo apaga el motor y enciende el motor cuando voy a arrancar o suelto el freno me parece que los sistemas no ahorran mayor cosa este para mí se ahorra mucho más la desconexión de cilindros y más si vivo en los Estados Unidos en un sitio como Teas o en la Florida que no se encuentra una montaña prezca ni de chiste entonces ni hablar recuerden para los que estamos en este paraíso que se llama Costa Rica www.artesanoscarclub.com el portal de los autos premium de Costa Rica no busque un montón de vehículos porque no los va a encontrar solo vendemos los mejores vehículos del país nada más si el carro está excelente lo publicamos si no para eso hay otros portales ahora si usted cree que su vehículo clasifica para ese tipo de calidad que tiene usted dice tener porque le metemos corazón pues nos déjese que nosotros valoremos y si vemos que está muy bien lo vamos a publicar nos llama y lo publicamos si no no perdón pero así es si usted es seguidor nuestro gracias el like me parece excelente de verdad recuerden que cuando me escriban escribanme desde donde porque me dicen ¿cuánto cuesta el vehículo? pero es que yo no sé de dónde me están escribiendo entonces no sé qué decirles entonces el nombre obvio y de dónde me escriben segundo si usted no nos sigue le pido al favor que nos siga con la campanita y de esa manera cada que sacamos un video que son dos veces por semana entre miércoles y domingos les llega el reporte que ya salió al aire enormemente agradecidos con el tema ahora para los que me han preguntado varias cosas por ejemplo que es que a veces no somos tan críticos o algo por el estilo les cuento que sí somos muy críticos nosotros somos una empresa que nosotros no tenemos necesidad de de rendirle cuentas a nadie a nadie nosotros adquirimos el vehículo lo conducimos por buen tiempo decidimos cómo nos parece y hablamos con ustedes así que si usted cree que me están pagando por esto no ¿dónde obtengo utilidades? obviamente promocionando nuestra página web en Costa Rica y obviamente cuando los patrocinadores se animan a trabajar con nosotros y ahí donde lo generamos no trabajo con ninguna agencia que nos diga qué tenemos que decir de hecho hace poco Ford aceptó un reto con nosotros y le advertimos que íbamos a hablar si tocaba pestes pestes y dijeron no hay problema confiamos en nuestro producto hágalo si es si confías en tu producto ¿cuál es el miedo? un abrazo a todos nos vemos en un próximo video hemos acabado nuestra espectacular RAM desafortunadamente toca venderla porque si no me quedaría con ella ya en mi casa no me dejan tener más entonces un abrazo a todos bye bye